El Partido Liberal Radical Auténtico se encuentra en quiebre económico, así lo afirmó el diputado nacional por el departamento de Itapuá. Estamos prácticamente a 20 días de las elecciones, los candidatos no se sienten acompañados, están abandonados a su suerte, y lastimosamente esa es nuestra realidad, no podemos esconder bajo la sábana la mierda que hay dentro del directorio. Pero evidentemente que a los correlíes le falta que coman más poroto, porque yo creo que al fin le votaron otra vez, y hoy se está descubriendo que malversaron todos los fondos, y que cobró más de 61 mil millones la plata de la justicia electoral, que es un dinero público, que el Estado nos da como subsidio aporte estatal, y lastimosamente cayeron en manos de unos delincuentes, y hoy el partido está sin dinero. Esta situación, inclusive lo que usted está diciendo, diputado, es con relación, no hay un acompañamiento, no está recorriendo acompañándonos. Sí, bueno, pero ustedes son periodistas, ustedes saben de que ningún intendente, candidato a intendente de todo el país, no está siendo acompañado por este señor. Ni espiritualmente, y lógicamente sin recursos también, y es una lástima. Un recurso que tanto se necesita justo ahora, ¿no? Justo ahora que necesitamos los recursos, no hay la plata. Una linda pregunta. Los candidatos yo creo que tienen que conectarse, y lógicamente pedir la rendición de cuenta, como ha vencido el mandato anterior, y ahora son nuevas las autoridades, y tiene que haber rendición de cuenta. Y de esa vez no se hacen más reuniones. ¿Usted cree que el presidente le va a abrir la puerta a Norman Harrison, que tiene un muy buen perfil, para que se candidate? Y no es que él tiene que abrir la puerta de nadie, para eso el directorio partidario es un colegiado, y no tiene mayoría otra cosa. Nosotros somos... Todo aquel que tenga votos, y que pueda unir a la sociedad paraguaya, es bienvenido a la cancha política. Es difícil llevar la representación de este partido, alegó el diputado por el departamento de Itapúa, donde el actual presidente de este partido no está acompañando ni aclara la situación.